Convivir con mi familia, estar siempre con mi familia, convivir con mis amigos, salir a pasear con mi familia, que los niños tengan mamá y papá, que mi papá y mi mamá no estén separados, que mi mamá y papá estén orgullosos de mí. Lo que necesito un niño de mi edad para ser feliz es una familia que los proteja, que los quiera, que los ame, que les brinde cariño, que les brinda educación para que en el futuro puedan ser personas muy buenas ante la sociedad, niños que puedan ser alguien muy bueno en el futuro, que ayude a la población, que ayude a cuidar el medio ambiente, que tenga una familia víctima, que tenga una nacionalidad, un nombre. Un niño o niña necesita una familia para ser feliz, necesita el amor de sus padres, que les dediquen tiempo, que sean escuchados por ellos. También necesita un nombre, esto es lo que los identifica como niños, niñas y jóvenes. Yo creo que todos los niños tenemos derecho a ser felices, pero más sin embargo no tenemos donde demostrar nuestra felicidad. En Chichimilá pues todos tenemos talento, podemos aprender muchas cosas, pero lo que nos hace falta es un lugar específico como para poder demostrar eso que realmente sabemos. Varios niños se pierden por malos caminos, se vuelven adictos a diferentes cosas, y pues yo pienso que no es lo correcto para nuestro futuro acá en nuestro municipio, y pues yo creo que podrían hacer mejores actividades, deporte, poder bailar, poder hacer todo lo que realmente saben o han aprendido. Para eso pues nosotros necesitaríamos un centro recreativo, donde puedan hacer las actividades que ellos saben realmente hacer. En Chichimilá tenemos talento, pero no tenemos eso. Mucho amor, protección, una familia unida y sus estudios. Nuestros estudios los necesitamos para hacer actividad en la vida y para seguir adelante. Mucho amor lo necesitamos para que ellos nos apoyen, para participar en nuestro apoyo. Brindarnos nuestro amor es lo que nos hace sentir un apoyo muy grande. Una familia unida, todos los niños queremos sentir eso, porque todos los niños necesitamos sentir que nuestros padres nos apoyan, que nos brindan nuestro amor. Queremos una familia unida para sentir que nos apoyan, porque todos los niños merecemos algo en la vida.